Hola, soy Marta Bosch Hidalgo, es gimnasta de la Selección Española Junior en el 2017 y gimnasta del Club Praxis Santa Lucía. Esto es para que me conozcas un poquito más. La verdad es que acabé la gimnasia un poco por mi hermana, porque yo comencé haciendo ballet y después me introduje en el mundo de la rítmica porque tengo una hermana mayor y ella hacía y yo la veía en las competiciones y me llamaba mucho la atención y decidí empezar a practicarlo. Empecé a compaginar ambos deportes hasta que llegó un punto que me exigieron mucho más en la rítmica porque querían que llegara al nivel de competición y tuve que decantarme y me decanté por la rítmica porque creo que es un deporte muy completo en el que puedes expresar lo que sientes a través del cuerpo y en el que formas una familia. Pues la verdad es que fue un orgullo y una satisfacción increíble ya que estuve durante dos años con pruebas eliminatorias en las que al principio éramos muchas gimnastas las que íbamos a formar parte de ese conjunto hasta que nos quedamos las seis seleccionadas y fue un orgullo tanto para mí como para mi entrenadora de todo el trabajo que hay detrás cada día, tanto mío como del técnico, de que nuestro trabajo haya salido a la luz y haya sido recompensado en formar parte de la selección española. En el club como mucho podíamos entrenar cuatro, cuatro horas y media y allí se entrenaba una media de seis, siete horas, entrenábamos mañana y tarde y era muy completo ya que teníamos una sala habilitada para ello, eran muchas facilidades las instalaciones que teníamos y teníamos muchos técnicos, una para ballet, una para preparación física, la de la dieta, la que nos montaba el ejercicio, entonces lógicamente esas facilidades no las tienes en la isla y al principio me costó un poco el adaptarme a entrenar tantas horas diarias constantes y el tipo de ejercicio ya que muchos eran similares a los que hacía aquí pero al final allí tienen más profesionalidad y hay ejercicios específicos diferentes que nunca había realizado en mi etapa deportiva y al principio fue difícil tener que aprenderme las tablas de ballet, las tablas de preparación física pero ya después con el tiempo te adaptabas. No podría quedarme con un concreto porque al final formas una familia de pasar tantas horas con tus compañeras y entrenadoras más viajes y tengo muchos recuerdos y momentos especiales pero si tuviera que destacar uno tal vez me quedaría con el día en el que llamaron a mi entrenadora diciendo que formaba parte del equipo nacional ya que tal y como comenté antes estuve durante dos años seguidos con pruebas eliminatorias y demás y seguimiento y observación y que llegara el día y se hiciera en realidad el sueño fue increíble.